bueno chavales hoy os voy a enseñar un juego que vi jugar a unas primas mías el otro día y que me llamó mucho la atención el dumb ways to die pues aquí lo tenemos ya veréis que es un juego de lo más gracioso y pese a que la estética es así muy infantil como se trata de que se mueren de la forma de una forma muy muy gore los muñequitos igual no es muy recomendable para los más pequeños de la casa estar vamos a estar lo que hay que estar como veis está en perfecto swahili que lo pasemos pipa jugando ok le damos al playgame cover the pan with butcher a vale que estoy deslizando la me ha reventado la culebrilla es que hay que hacerlo muy rápido hay que entender muy rápido esto se trata de quitar esto así con a esta quitar la tostada con un tenedor sin tocar los bordes para no electrocutarnos de todo esto es conectar esto todo esto hay que hacerlo antes de que se acabe la barra de arriba como veis es un juego muy frenético que no me da tiempo ni hablar ni explicar ni nada y encima me pone fisco y cómo es tengo que cogerlo vale vale me voy a recomendarlo para la ambulatoria Enviado queda. Este es también de mover la tablet. Hay que tener mucho tacto. Hay que tener un poco de estudios para esto. Pero es... Publicidad. Tiene publicidad. Lo gratis vive de la publicidad. Eso ya lo sabéis. Le podemos dar al Remove Ads. Y seguramente lo compremos sin publicidad. Y ya está. Aquí en Android se conoce que cuesta 2.49. Eso ya en cada mano de uno lo veo. Lo dejo. Si le vais a dar mucha caña pues seguramente os compense. Porque es tiempo de vuestra vida que os ahorráis. Y sin ver anuncios. Voy a plaguear again. Mola porque hay... Stop the blue. Ah mira, lo he conseguido. Tengo que parar la sangre. Get the Spaceman back to... Pero este... Ah mira, este también va con... Vale. Lo he conseguido. Hay unos juegos que tiran de los acelerómetros del dispositivo. Drag, catch the candy, no sé qué. Ah vale. Coger los caramelos. Coge caramelos. No sé, coge otras. Faster. Tap. Es que claro, la primera vez no... Bueno, veis de que va el juego, ¿no? El tema es que si no conoces lo que hay que hacer, pues... Como hay que hacerlo todo tan rápido, ese contrarreloj, pues... Pierdes. Y que va más rápido. Faster. Muy bien. Lo que yo no era, me hacía falta. Tap, el Pedristian Crossing, no sé qué. No sé lo que había que hacer ahí. He de tocar para que cruzara el paisano, pero yo vi un semáforo en rojo y digo... ¿Para qué, no? Bueno, sigo. Me he tragado otra noción. Bueno, son cortitos. Son 10 segundos más o menos. Playgami. Remember, repeat the battle. Uno. No puede ser verdad. Jolín, es que no me da tiempo de leer. Tengo que leer el inglés inventado. Traducirlo. Ah, voy de béisbol. Buah. Como veis, tiene un montón de juegos distintos, ¿eh? Playgami. Remember, repeat the battle. Este sí. Sí, señor. Sí, ¿no? Sí, vale. La lavadora, ¿qué le pasa? Ah, tengo que apagarla. Vale, pues ya está. Apagada. Swipe avoid. Vale. Esto sí que... Sí, 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 sí. Sí que sé lo que hay que hacer. Cuando se sabe lo que hay que hacer, mola mucho, ¿eh? Vale. Faster. Esto ya no... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No sé lo que hay que hacer. Es que es tan rápido. No, no es lo que hay que hacer. Transplantar el corazón. Este. Eh. Creo que es el del otro lado. Como veis, tiene una estética muy infantil, pero... Es un poco gore. Para lo infantil que es. Venga, va, la última, ¿vale? Tampoco quiero aburriros. Bueno, hay anuncios que se pueden saltar, ¿eh? Os lo digo para vuestro... Conocimiento. Vale, tres caramelitos que me pillo. A ver si me da tiempo a trasplantar esto. ¡Eh! He dejado sin corazón. ¡Ah, no! Vale, la valío. Es que empieza tan rápido. Tendría que tener una cuenta atrás o algo, porque no... No estoy yo entrenado en este juego. Faster. Manos. Vale, bien, guay. La booty. Me las he cargado a todas. No me lo he... El... Bicho... Murciélago. Vale, ya cuando salen juegos que... 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 Que entiendo, pues... Mi tiempo de reacción, pues, se acorta. Faster. Ahí está, para que no entren los bichos. Este... Este se lo vi yo a mis primas, y no... Me quedaré mirando y digo, ¿qué hago? Aquí hay que limpiar esto, rápido. Está limpio, ¿no? ¡Eh! ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Si lo he dejado como los chorros de oro? Uy, venía otro allí. ¿Qué? ¡Ay! Podrías explicarme al principio de qué va la cosa. He superado los mil. Flipa, remember. Araña, murciélago, ojo, bicho. Araña, murciélago, ojo, bicho. ¿Sí, no? Pero sí. Bueno, a ver. Perdona, ¿eh? Pero... Perdona, pero lo he limpiado. Bueno, me ha tangado el juego. ¡Clarén! Como veis, es un juego que parece así, muy infantil. Con una estética así, muy de dibujo animado y demás. Y aunque las muertes son así, muy huere, pues... ¿Qué queréis que os diga? Ahora viene Halloween y es todo sangre y vísceras y demás, pues... Si los críos pueden jugar con eso, ¿por qué no con esto? ¿O no? Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!